¿Te gustó el chiste? ¿Cómo te reías? A ver, una buena risa, a ver. De lunes a viernes, en su nuevo horario a las 22, el show de Videomatch. El 4, el gran canal. Presentan galletitas sensación de chocolate, que le edite el Iconaproles. Yo no lo quiero, pero lo admiro. Es un caso como Leandro Andrade. Esto no se transformó entre los entrenadores y De León en un duelo. De León en general ignoró todo. No, 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 en absoluto. ¿No? No, en absoluto. No hubo persecución, como se habló en absoluto. Y es una manera. Esta semana, la pasión del fútbol uruguayo se traslada para el martes. Gol a gol. Este martes, a las 23.30, en el 4, el gran canal. Presentan Pepsi y Jefa Canales. Llega la gran fiesta del espectáculo rioflatense. Como siempre, en exclusiva, vía satélite. Entrega de los Martín Hierro. Este lunes, a las 22.00. En el 4, el gran canal. Presentan La Abundancia y Alfajores Portezuelo. Verónica Peinado. Leonardo Lorenzo. Y un gran equipo de profesionales. Cada mañana, llegan a su hogar para brindarle la mejor compañía. Darle una mano en su cocina. Y compartir todos los temas que importan a la familia de hoy. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana. La revista de Buen Día Uruguay. En el 4, el gran canal. Presentan Secom. Créditos directos y polvorroya. ¿Qué querés ahora? Esto es por todo lo que me hiciste. Moriste. Ahora que estamos solos, quería hablar con usted de algo importante. ¿De qué? ¿Qué pasa? De su hija. ¿Qué pasa con Vicky? No de su otra hija. De lunes a viernes, a las 21.00. Muñeca Brava. En el 4, el gran canal. Presentan Medierías Sisi y Yerba Canaria.